Bueno mi gente, muchísimas gracias por ver otro video acá en mi canal de YouTube El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el hermano David Guerrero Él es atleta profesional en Men's Physique y actualmente pues tiene su propia compañía Trabaja en el área de Network Marketing y de verdad que estoy muy interesado en saber un poco más de él Y cómo se ha desarrollado esta nueva carrera en él y aprender un poco más de sus principios Y las cosas que lo motivan a él a dar su mejor esfuerzo cada día Con esto dicho, David, te voy a dar la oportunidad de que te presentes hermano Y pues le digas a todos quién eres Bueno mi hermanito, de antemano pues te agradezco por la invitación También he conocido tu recorrido y estamos como alineados en lo mismo Pues nos enfocamos mucho de entrada en la parte del fitness, del fisiculturismo Inclusive he seguido tu proceso como atleta, has competido en el Arnold Y sé que la vida son experiencias como te lo dije ahorita anteriormente De pronto mi enfoque hace 3-4 años era 100% el culturismo Pero conforme uno vive experiencias nuevas Se permite hacer algo totalmente diferente Va cambiando las prioridades acorde al propósito de vida Bueno yo soy David Guerrero, tengo 28 años Soy atleta profesional de fisiculturismo Soy de la ciudad de Medellín de Colombia Llevo entrenando desde los 15-14 años Unos 13-14 años entrenando Me volví atleta profesional en el 2017 En el Mister Olimpia Amateur en Las Vegas He tenido como 4-5 competencias profesionales En la última que fue hace 2 años Quedé de quinto que fue acá en Colombia Como atleta profesional ha sido para mí un logro impresionante Porque pues en Colombia En Colombia dándolo ya a datos reales, estadísticas Hay más o menos unos 7 atletas profesionales De Mensific solamente creo que hay 2 o 4 Yo soy uno de ellos Hay otro que para mí es el mejor atleta de Colombia De Latinoamérica Y uno de los mejores del mundo que es Fernando Chala Es un amigo mío Y valoro mucho pues que tuve ese proceso De aprender, entrenar con él Porque gracias a las enseñanzas que él me ha dado También pude potencializar todo lo que yo viví En el área del fitness ¿Qué más te digo en cuanto a quién soy? No, de aquí arrancamos Y así le damos claridad más o menos De qué estás haciendo ahora Mira, bueno, vamos a empezar desde tu principio hermano ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo se ha desarrollado esta persona de Guerrero Fisic? De David Guerrero al día de hoy ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Creciste en un área ruda? ¿Te querían? ¿No tuviste a tu papá? ¿Cómo fue ese inicio? Bacano, bacano, bacano Bueno, yo me crié con mi abuelita hasta los 6 años Porque mi mamá y mi papá tenían que trabajar mucho Eso fue un barrio pobre Trato uno, dos Fue acá en Medellín Se llama Castilla Para los que conocen de pronto Pero tengo uno, brother Que fue el amor infancia de mi vida O sea, los abuelitos Yo creo que tienen ese Donde ser extramorosos con uno Que inclusive mi mamá le decía A mi abuela Que se sorprendía Ella como nos trataba a nosotros Porque a nuestros padres Yo sé que en la mayoría Los abuelos los trataron Muy limitados Muy sesgados Muchas cosas Y yo con mi abuela Pues tuve amor en todas partes Ella falleció cuando yo tenía como 14 años Pero pues la tuve La tuve mucho tiempo con nosotros Entonces después de los 6 años Fue a vivir ya con mi mamá y con mi papá Mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años Bueno, entonces mi papá se fue Desde eso no volvimos a hablar Ya empezamos a dar después de 4 o 5 años Bueno, en fin Yo me crié casi que toda mi vida con mi mamá Me fue a vivir también con mi abuela Entonces vivíamos mamá, mi abuela Y yo tengo una hermana melliza Entonces yo era como el único hombre Entre todas las mujeres Y gracias a eso Yo creo que ellas son así Unas maestras de mi vida Porque son unas mujeres extraordinarias Y gracias al ejemplo que yo veía en ellas Yo sabía lo que yo quería en una mujer Entonces sabía cómo tratar a una mujer Sabía lo que yo merecía Y también cómo yo tenía que comportarme Para ser merecedor de una buena mujer En el caso del ejemplo que yo tenía siempre A mi mamá, a mi hermana Y a mi abuelita con eso Me diste una clave grandísima Y que nunca lo he escuchado antes Que dijiste no solo Lo que una mujer quería ver Sino lo que tú tenías que convertirte Para merecer esa persona No, total Algo yo he aprendido en la vida Es que usted para tener O para tener cualquier cosa Monetaria, financiera Profesional, emocional Usted tiene que convertirse en eso Para atraer eso Uno atrae lo que uno es Entonces desde el pensamiento Desde las propias acciones Desde la coherencia Uno tiene que volverse esa persona Porque hay muchas personas que me dicen Baby, ¿vos cómo haces Para tener una relación estable Una mujer fiel Unos amigos que los veo que son fieles Porque yo tengo dos amigos de toda la vida Hace 15 años y trabajo con ellos Entonces mi entorno es muy limitado Pero son personas que son como yo Entonces yo te digo Yo siempre hago esa pregunta A todas las personas Y ya con eso les hago clic Yo les pregunto ¿Usted estaría con una persona como usted? Dependiendo de la respuesta Obviamente ahí mismo Les cambia el semblante Entonces uno exige Lo que uno ve Uno exige Porque uno no tiene Entonces usted en este momento Tiene la relación que se merece Usted está ganando lo que se merece Usted está ganando lo que se merece Para usted ganar más Para tener una relación estable Usted tiene que tener crecimiento personal Tiene que volverse una persona coherente Y atraer en la medida en que vaya creciendo Eso es un proceso de autoconocimiento La gente Me dices esto Y pienso en una Yo leo un libro que se llama La vida intencional Y hay una cuota Una frase dentro del libro Que dice que la gente La gente quiere una vida por defecto Y no por diseño Si me sigues La gente siempre espera Que las cosas les pasen a ellos O yo me merezco esto Yo me merezco aquello Yo me merezco esto Y no lo diseñan No se diseñan ellos mismos Para merecer lo que ellos quieren ¿Sabes? Y nada hermano Demasiado Demasiado brutal Eso que acabas de decir Yo me he dado cuenta Que así como uno le vaya en las relaciones También le puede ir en los negocios Porque para mí El negocio también es una relación Con las personas de tu entorno Entonces relaciones laborales Estuvias siendo relaciones laborales Entonces La vida siempre te va a mostrar espejos Y los espejos son las personas Con las que más tiempo compartes Que siempre te van a mostrar áreas en tu vida Que tú tienes que mejorar Por ejemplo Yo porque ya no peleo tanto con mi pareja Porque aprendí que ella es una maestra mía Entonces Todo lo negativo que yo le vea a ella No es de ella Es algo que ella me está mostrando Que me genera una emoción a mí rara De dolor De rabia De incomodidad Que yo soy el que la tengo que cambiar Porque ella me lo está mostrando ¿Y yo por qué siento eso? Ahí es donde uno tiene que empezar A hacer una introspectiva De todo su pasado Entonces de pronto ir a la niñez Yo en qué momento tuve esta emoción Porque uno lo que tiene que sanar es la emoción No es ese momento La emoción si uno no la sana La repite La repite La repite Con la pareja Con los negocios Con los amigos Con un montón de cosas Entonces para uno tener una relación estable Usted primero tiene que sanar el niño interior O sea Yo gracias a Dios He tenido un crecimiento espiritual En los últimos 5 años Impresionante Yo creo que Yo creo que Le doy el 100% De los resultados Que tengo Económicamente Emocionalmente Al crecimiento personal De la parte espiritual Que tengo Y eso parte De volverme responsable O sea No échale la culpa a nadie Todo lo que uno vive Todo lo que uno le pasa Es responsabilidad suya Todo lo que uno le pasa Incluso Yo creo que Para la gente que está interesada Que está escuchando ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has empezado Ese proceso De desarrollo espiritual O desarrollo mental? Como lo quieras ver Ahora sí te voy a contar Es que Bueno Ahora vamos Es que Estoy como contando por partes No, tranquilo Tranquilo Empecé en el culturismo Porque pues tenía unos vacíos emocionales Y me sentía flaco Y me decían Cabezón Porque yo tenía la cabeza muy grande Pues desproporcionada al cuerpo Pues no lo noto No lo noto En el colegio Me decían así Y yo no Pues vamos a empezar a entrenar En el gimnasio Cuando empecé a Empecé a notar los cambios La gente me veía Entonces empecé a aumentar la seguridad Normalmente las personas Que entran al gimnasio Por no decir que el 100% Entran por Para sentirse seguros Muy pocas las personas Que entran ya Y hacen ejercicio Por salud O sea Yo en este momento Entreno por salud Porque ya viví Toda esa parte Pero normalmente Yo me entrena Para llenar un vacío Que uno tiene de la infancia Porque pues no es así Todo el mundo tiene miedo Desde chiquitos Y un niño es un Un ser con muchos miedos Entonces Si uno en el colegio Le dicen un montón de cosas Que feo Que flaco Uno tiene que buscar algo Entonces yo encontré Esa salida Esa salida en el gimnasio Pero me empecé A empapar muchísimo Empecé a leer bastante Tuve una época Cuando terminé el colegio Que empecé la universidad Yo hice como 7 semestros De ingeniería financiera Ok, bien Yo en el fondo No me gustaba Yo, eh, parce No me gusta esto O sea Normalmente las personas Cuando terminan el colegio Estudian en la universidad Por obligación de los papás O sea Y mamá me dijo Es que usted tiene que hacer algo Y yo no Pues puta Pues qué me gusta hacer Pues yo soy bueno En matemáticas Entonces busquemos una ingeniería Así tal cual Ya, ya, ya Pero llegué el momento En que yo dije No, no aguanto más O sea, no aguanto más Qué pereza Yo no me veo Trabajándole a alguien Toda la vida Ayudándole a otros A cumplir sus sueños Porque yo qué Yo no me veo Trabajando 6, 8 horas En un escritorio Yo no me veo Entonces yo no sabía Qué iba a hacer Yo dije Yo me voy a salir Ya, ya, ya Entonces Mi mamá me dio Como un ultimátum Es que bueno Si usted no define Su vida en dos meses Se va de la casa Fue la Creo que fue La única vez Que vi a mi mamá Con un tono de voz Que yo dije Hijo de puta Eso es en serio Mi mamá nunca me ha pegado Nunca me ha dicho nada Ella ha sido Súper amorosa Ella ha tenido Un tacto A la hora de hablar conmigo Yo siempre la escucho mucho Pero ese día sí la vi Uf Eso sí va en serio El que me pegara A mi papá El que me pegara A mi papá Entonces yo dije No, pues vamos a mirar Qué hacer Se me dio la oportunidad De irme para Estados Unidos Estuve Viví en En New York En Queens En Jackson Heights Oh, no sabía Eso fue un año Eso fue como en el 2012 Más o menos Ok Voy a estudiar inglés Pero no solo Voy a estudiar inglés Voy a comer mierda Parce Y eso fue para mí Yo creo que Un cambio de conciencia Porque toda la vida Mi mamá me lo ha dado todo Mi mamá siempre se ha matado Por nosotros Nunca nos ha faltado nada Nos regalaba plata Para salir con los amigos O sea, eso Aunque veíamos En nuestro trato 3, 4 Ya con mi mamá No era mal Pero pues teníamos Todo lo que necesitábamos Entonces yo sí estaba En una zona de confort Que ni te imaginaste Entonces llegando a Estados Unidos Yo me fui a vivir con una tía Que en realidad no era la tía Era la esposa De mi tío O sea, el hermano de mi mamá Y él nunca estaba Tuve muchos ruses personales con ella Y me tocó irme O sea, me tocó irme No sabía qué hacer En fin Conocí a un Conocí a un boliviano Un mexicano creo Que me rentó una habitación A 500 dólares Era una habitación con un colchón Ahí me tocó vivir Casi un año Entonces me tocó Me tocó trabajar De stripper Te lo juro De stripper Me tocó Trabando platos Pero Para mí fue la experiencia Con mayor crecimiento Porque fue donde empecé A retarme O sea, yo literal Toqué fondo Y salí de ahí Entonces ya empezar A tener que ya tenía Mi dinerito Para cumplir Mis Jordan Para gastar Para mandar a cada vez En cuando Y dije Uy, acá no Pero bueno Ya se me estaba Cagando la visa Y yo dije Bueno, hijo de puta Si me quedo acá Me toca quedarme Ilegal Y los amigos Que yo tenía Llevaban 8 años 10 años De ilegal En lo mismo Y dije No, si yo me quedo acá Me va a tocar Quédame con 2, 3 trabajos Para tener medio Para vivir Y hacer algo Que ni siquiera me gusta Entonces me devolví Me devolví Pero ya tenía Una mentalidad diferente Ah, bueno En Estados Unidos Conocí más el culturismo Porque empecé A entrenar en el gold gym Había unos gimnasios 24 horas Que eso no se ve en Colombia Y dije Uy, unos manes Así súper Y esos entrenan duro Entonces yo dije Uf, parce Yo quiero competir O sea, desde allá Llegué con la mentalidad Yo quiero competir Y llegué a Colombia Con la mentalidad De empezar a competir Y dije, no, mamá Voy a competir Yo no sé qué voy a hacer Y me dijo Mijo, ¿y usted qué va a vivir? Y es normal O sea, en ese momento No habían atletas profesionales El culturismo en Colombia Era como Como ahí Como algo No, sabe Un hobby, pues Era como algo Exacto No para vivir de eso O sea Yo me idealizaba Con los atletas De Estados Unidos Jeremy Buendía Ryan Terry Y yo no, marica Yo quiero mis marcas Yo quiero que me patrocine Bueno, tenía esa creencia No 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 tenía dinero En ese momento Para competir Entonces Un amigo Me ofreció trabajar De modelo webcam Imagínate Entonces traje Modelo webcam Más o menos Un año Año y medio Yo dije Yo voy a trabajar Hasta acá Hasta que me vuelva Me vuelva a tratar De una marca Había una Dale Ahorita que me comentas esto Me recuerdo De la entrevista Con César César de Fit Lo conoces, ¿no? Me imagino Sí, claro Ah, él también Él también Él también Sí, sí Entonces él me contó Una historia Súper dura, hermano Igual que tú O sea, una cosa Que desde abajo Hasta donde está ahorita Sí, es verdad No, yo a César Lo amo mucho Inclusive Ah, bueno Hay una historia Donde nos conectamos ahí Ok Yo en Colombia Había una marca Que era la marca Más importante En ese momento De suplementación deportiva Que era Megaplex Star Yo dije Hue puta Yo quiero ser Megaplex Star Entonces yo dije No, yo me aprobí Yo cuando empecé A ser modelo Obviamente Es algo que yo no quería Pero me tocaba Porque no tenía Donde Pero yo dije No, yo esto Lo voy a usar Como un puente Para tener lo que quiero Yo no me voy a quedar acá Tuve problemas Con mi mamá Mi mamá Una vez llorando Dice que yo no lo Yo no lo crie para eso No sé qué Fue un roce Duro con mi madre Pero yo le dije Mami Usted sabe quién soy yo Usted sabe el hombre Que creo Usted sabe que yo acá No me voy a quedar Simplemente es algo Que yo necesito De momento Para tener lo que yo quiero En un año máximo No me dé más Listo Pasa el tiempo Empecé a competir Ya tenía para mis suplementos Me empecé a preparar Empecé a competir En un regional Quedé campeón En un nacional Quedé campeón Y me acuerdo una vez Que Megaplex Hizo una competencia Para sacar atletas Para su marca Yo competí Y gané En ese momento Yo me olvidé Atleta de Megaplex Y desde ahí Fue una unión Con todo el equipo Con Chalá Con César Con Román Julián Tanaka En ese momento O sea En ese momento Megaplex Era como Lo más top De culturismo En Colombia O sea Era la marca Más importante Entonces Yo ya me sentía Un atleta Porque tenía uniforme Tenía la suplementación Ya me empezaban A pagar Que en ese entonces Eran más o menos 500 dólares Pero 500 dólares Acá es buen dinero Entonces Nos llevaban eventos Capacitaciones Yo me sentía Un roxa Yo dije Pues puta Me encanta Me encanta esto Ya empecé a ahorrar Mucho dinero Gracias a Dios Ya pues me aparté Totalmente Del modelaje Webcam Y ya quería hacer Las cosas De manera profesional Le pagué A un preparador De Estados Unidos Que llama AG Sims Que me preparó Varias veces Para competir De manera profesional Me volví Profesional En Estados Unidos Siendo También empecé A emprender Empecé a leer Empecé a leer Con la necesidad De tener conocimiento Yo me acuerdo Del primer libro Que me leí Que eso a mí Me cambió la mente Fue El secreto No Eso es una Abro de boca O sea ¿Cómo así que Que uno pensando Y sintiendo Uno va a traer Las cosas Yo ¿Qué es esto? Entonces empecé A practicar A practicar A practicar Y empecé a leer Después me leí Los secretos De la mente millonaria Entonces eso también Me abrió la mente Se me dio la oportunidad De tener varios Emprendimientos Entre ellos Monté unas barberías Acá en Medellín Un barbershop Monté una marca De ropa Que se llama Ragnac En ese momento Pues la tengo quieta Porque pues Emprender acá De manera tradicional Es muy difícil Es muy difícil Pero bueno Yo siempre le daba Y le daba Invertía Tuve stand En Spok Fitness Que es como La El evento Más importante De fitness En Latinoamérica Que se hace Una vez al año Tuve mi stand De la marca de ropa No he empezado Súper bien Pero era más La inversión Que el retorno O sea Es un emprendimiento Tradicional Es una El retorno Puede ser a los dos años A los tres años Y ya no me da el capital Entonces decidí parar Pero seguí muy de la mano Con la parte del culturismo Competí Competí Y llegó un punto Una vez Yo empecé a meditar Empecé a Tuve una guía espiritual Que siempre me ayudaba Mucho en los procesos Que una vez me dijo Como que Tenía que tener Mucho cuidado Y elevar mucha conciencia Porque la parte Del culturismo Por más que la quiera hacer También es muy Contraproducente Para la salud Y yo no Yo en ese momento Me digo Yo no Yo me tomo silimarina Yo me hago los exámenes No sé qué No sé qué Pero yo venía como Con rezago De puta Tengo que hacer mis exámenes Cada dos meses Tengo que ir al médico Para mirar cómo estoy Porque la verdad Es un tiro al aire Por más Que tengas todos los reguladores Que tomas todos los suplementos Antioxidantes Todo 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 Estás juzgando Estás juzgando Contra tu salud O sea Eso tarde o temprano Va a tener repercusiones Y a nivel profesional Yo decía Es que A nivel profesional Y ya como uno es atleta Uno tiene que estar Prácticamente con esteroides Todo el año En dosis mínimas Pero uno ya tiene que ofrecer Una imagen Ya tiene que ofrecer Una imagen Entonces yo Tuve muchos momentos De crisis Cuando soltaba los esteroides Que eran dos Tres meses O sea Yo tuve un momento En el que yo Mi estado emocional Dependía de cómo me veía Físicamente Y yo Marica En serio O sea Sí Yo cuando soltaba los esteroides Después de las competencias Que me regulaba Eran dos Tres meses Donde no subía fotos Subía fotos de TVT Throwback Thursday En Instagram No me dejaba ver En el gimnasio Iba súper tapado Yo me encerraba serio A llorar a veces En la casa Yo No quería Me levantaba tarde No quería comer Muchas veces Me pasó como Cuatro o cinco veces Yo dije No Esto tiene que parar Esto tiene que parar Y me acuerdo La última vez La última vez Que competí Fue como Una semana antes Ya que ya fue La última competencia Como profesional Que yo me estaba Chuzando Y me sentí tan mal Parce Y le pedí perdón A mi cuerpo Te lo juro Yo Te pido perdón Porque en este momento Esto es lo único Que tengo Eso es lo único Que puedo hacer En este momento Competir Y vivir Del cuerpo Pero te pido perdón Pero ya venía Orando mucho Te lo juro Que venía Orando mucho Y pidiéndole A dos Como discernimiento Para que me diera Como una oportunidad Diferente Porque es que Depender del cuerpo O sea El cuerpo es algo Que es disfrutar Tres cuarticos de hora Pero yo no me quiero Quedar acá toda la vida Entonces A raíz de eso A raíz de eso Ya cuando me empecé A cuestionar La parte de los esteroides Que tenía que hacerme Exámenes Cada dos o tres meses Yo dije No Yo tengo que hacer algo Llegó fue la No La pandemia Llegó este año Fue hace dos años Se me cayeron Los negocios Yo me salí De Megaplex Porque me fui Para otra marca Que tampoco Se dio una marca De México Que se llama Diablo Power Eso tampoco funcionó Todo como que Se me vino al piso Entré en una crisis Económica Ni la hipueputa Eso fue hace dos años Donde yo estaba Con mi pareja Bueno en eso Llevaba como un año Poquitos tres Cuatro meses Con mi novia Ella vivía en Cali Me la traje A vivir a Medellín Y éramos los dos solos En una crisis económica Que ni te imaginás Ella inclusive Me ayudaba Nos ayudaba Pues con lo que Ella en ese momento Trabajaba Hacía asesorías Entonces ella inclusive Literal casi que Me mantenía Pues porque yo estaba Casi que en cero Dios es muy maravilloso Parce Dios es muy maravilloso Y yo Y pie que A uno nunca le falta nada O sea yo podía Tener la cuenta en cero Y me faltaban Trescientos o cuatrocientos No Hay quinientos dólares Para la rienda Y me parecía el dinero De donde no sé Me giraban Mi mejor amigo Mi mamá Mi joven Yo le ayudo Me salía una asesoría Me salía una venta De un suplemento O sea nunca me faltó nada Pero fue el año En que más apretado estuve Pero fue un aprendizaje brutal O sea gracias a ese momento También entendí La parte del desapego A los resultados Dale Yo sonrío Cuando me cuentas esto Porque Como te había mencionado Antes que empezar La entrevista Yo pasé por un divorcio Y fue durísimo Yo tuve que mudarme Y pagar Pagar dos Dos rentas Pagaba la renta Donde yo vivía Con mi ex esposa Y pagaba la renta Donde yo vivía Pagaba las deudas Que tenía con ella Hermano Pagaba como Cinco diferentes cosas En un mes Y literalmente Me recuerdo De cosas así Me faltaban Trescientos dólares Y literalmente Me daba Una vez Una noche Manejando Porque manejaba de Uber No sé si No has escuchado Un carajo La esposa Vomitó Vomitó En el asiento de atrás Y me da Como doscientos Bueno Porque yo le digo Pues no sé Cuánto te vayan a cobrar Porque sé que Cuando vomita Cuando alguien vomita En el carro Le cobran como Una tarifa o algo ¿Sabes? Por limpieza Y eso Y el carajo me dice No, no, no Mira aquí Me dio como doscientos Y pico de dólares Y literalmente Era lo que necesitaba Para completar Todo lo que me faltaba Y yo ¿Sabes? Como que Casi con las lágrimas En los ojos Porque uno Como que Como tú me dices Pues sabes Como que uno quiere Tener esa estabilidad Financiera Y uno Como que se ahoga O piensas que no eres Lo suficiente O como que Tu identidad Depende De cómo estás Financieramente Y todo acá En el mundo Lo que es material Hermano Si tú pones tu identidad Atado con eso En cualquier momento Pues algo se cae Y ya pues con eso Tu emoción también En tu caso Que estás haciendo Lo espiritual Perfecto Porque siempre Te dan una fundación Fuerte No es algo Que se devanece Por de la nada ¿Sabes? Disculpa que te interrumpí Continúo hermano No brutal Brutal Y yo creo que la gente Solamente ve Lo que uno ve Lo que ven en redes sociales O sea No ven verdaderamente El trasfondo De lo que uno ha vivido Y es por lo que Mucha gente No yo quiero Tener los resultados Tuyos Que tengo que hacer Y muchas formas Solamente lo que vos decís Solamente piden Y piden Y no están dispuestas A pagar ese precio Y algo que yo entendí Parse Uno no va Uno no va A experimentar La abundancia Hasta que haya experimentado La carencia Uno tiene Tiene que sentir La polaridad Siempre en la vida Tiene que sentir La polaridad Y yo le estoy diciendo A Dios Vamos a ser millonarios Listo Sienta que es no ser millonarios Sienta que es estar en carencia Para que agradezca Esa carencia Y le empiece Dios a dar Pero el problema Es que nos quedamos En la carencia Nos victimizamos En la carencia Nos culpamos En la carencia Culpamos al mundo En la situación que estamos Y por eso Nos quedamos En el mismo punto Porque no estamos entendiendo Lo que Dios Nos está queriendo decir Correcto Ahora para regresarnos A la historia Y quiero más o menos Unirlo con lo que estamos hablando Ok Entonces llegaste a ese punto Donde sabes que Bueno Estabas con tu Ahorita es tu esposa O nada más tu novia Eso Papi ya Ya casi Ya te puse Ya te puse Ya te puse En una situación dura No pero mira Este Ya que estás en esa situación Y estamos hablando De lo que es El planear financieramente Y uno como que Sabes Como que diseñar Que es lo que quieres hacer ¿Cómo fue esa trayectoria Desde ese punto bajo Que estuviste Que dependía Casi que de ella Ahora Fueron dos años Me comentaste Ya cuando empecé Con ella Y se nos vino Como todo abajo Pero gracias a Dios Ella fue como Para mí Ha sido como Uno de los pilares más grandes Porque me ha apoyado Muchísimo Desde un día cero Desde que empezamos juntos Ella me dijo No amor Vamos a hacer Lo que haya que hacer Entonces vendíamos Productos Un montón de cosas Suplementos Un año que hacíamos De todo De todo Ella modelaba Un montón de cosas Pero bueno Todo se dio Fue a final de Ah bueno Ya mi hermanita Mi hermanita Yo la admiro muchísimo Por acá está Ella es una emprendedora También Hemos sentido Inclusive Con ella empezamos La marca de las barberías La marca de Ragnar Ella empezó a emprender En network marketing Una red de mercade Una red Una compañía de productos Y yo dije No Me la presento Y yo no No Multinivel No Es una estafa Qué pereza O sea Lo típico que dice Todo el mundo La concepción que tiene Que es algo Súper escéptico Yo era Yo era ese o peor Yo no Yo no la decía nada Pero empecé a ver Que tenía buenos resultados Ya Entonces ella Se empezó a ganar Dos mil dólares Tres mil dólares Cuatro mil dólares Fumalos seis meses Cinco mil dólares Yo marica Tengo que hacerlo Pero No vibre con el negocio De ella Y yo no Yo si hago esto No tiene que ser Una compañía de productos Porque yo no voy a vender nada No me gusta vender productos Fue en ese preciso momento Yo que Dios es perfecto Que Dios siempre te quita Para darte O sea Yo gracias a Dios Solté todos los negocios Solté el culturismo Se me quebraron todos Porque estaba ya dispuesto A escuchar algo diferente Y ese es el problema Las personas Están tan aferradas A 500 dólares Al mes Algo que han construido Cinco o seis años Y no son capaces De ver el panorama De lo que pueden generar Entonces me ofrecieron Un negocio Que es el negocio Donde estoy Se llamaba en ese momento Milio Es una compañía de tecnología Que ofrece educación A través del trading Tenemos otras plataformas Donde las personas Pueden ganar dinero Desde la casa Copiando y pegando señales Y aprendiendo a desarrollar La habilidad del trading Y dije Uf bacano Bacano Entonces empecé a darme La oportunidad Fui también como Ah será que sí Pero con mi pareja Díamos amor No tenemos nada más Que perder La inversión fueron Como 1.500 dólares Pues ya tenemos En ese momento Tener una deuda Porque pues Me endeudé Para pagar la marca de ropa Casi 50.000 dólares Entre la marca de ropa Y gastos que tenías Tenía una deuda De 50.000 dólares Y dije Pues amor Tenemos una deuda De 50.000 dólares Que van a ser 51.000 Pues ya Entendémonos Metámosle la plata A esto Mil dólares Para la inversión Y hagamos que las cosas sucedan Porque al final de cuentas Es una inversión En nosotros mismos Y yo sé Entonces Antes de hacer ese negocio Cuando yo ya vi a mi hermana Yo ya me iba a empezar A educar Entonces empecé a leer Empecé a mirar Qué es el network marketing Cómo hacer invitaciones Leer libros De network marketing Y dije No pues si vamos a hacer esto bien Vamos a educarnos Bastante Y empezamos Empezamos Dale Dale bro No pues Y cómo fue Cómo fue ese principio Más que Más que Más que Práctico Teórico Cómo fue ese principio De educación Para ti En el área No yo empecé a leer Y ver videos Todos los días Me sentaba a ver videos En YouTube De líderes De network marketing Cómo invitaban Cómo presentaban Cómo prospectar Empecé a leer Un libro que se llama El negocio del siglo XXI De Robert Kiyosaki Que es brutal Eso a mí también Me abrió la mente Uy padre Esto es un negocio Qué negocio Entonces yo también decía Bueno y yo de quién he escuchado Que no sirve Yo de quién he escuchado Que eso es una estafa Entonces yo empecé A mirar hacia atrás Y no pues De personas que nunca han tenido Resultados en la vida Entonces también dice No pues Yo a quién estoy escuchando Cuando empecé a escuchar A personas con resultados Que la persona Que me ofreció el negocio En ese momento Generaba 10 mil dólares al mes Hoy está generando Casi 60 mil Y dije no Pues hay que hacerle caso Está cobrando 10 mil dólares Yo en ese momento Cobraba 2 mil, 3 mil Y debía 4 mil O sea Yo siempre estaba en rojos Imagínate Yo no Hay que hacer caso Lo que haya que hacer Trabajamos durísimo En el primer mes Y eso que el negocio En este momento Cambió desde la pandemia Porque antes Los primeros 4 meses De diciembre a marzo Eran meetings presenciales O sea Yo tenía reuniones Desde las 12 Hasta las 7 de la noche Una hora tras otra Haciendo meetings presenciales Presentando el negocio Así nos fuimos un mes El primer ciclo Que es el primer mes Generamos 2 mil 500 dólares Y yo dije no amor Aquí fue No aquí fue Aquí fue Yo no amor La rompimos Aquí fue Aquí fue Y desde eso Mantuvimos el ritmo En la pandemia Broder Yo digo que fue Un punto de inflexión Para mí Para la industria En el word marketing Para el equipo Porque créeme Que a pesar De la crisis A pesar De lo que vivió Mucha gente Fueron muchas más Las personas Que tomaron acción Y se hicieron responsables O sea A mí el cheque Me pasó De 2 mil 500 dólares A 12 mil en dos meses En dos meses Eso fue así Eso fue así Ya en este momento Yo estoy generando 30 mil dólares Solamente llevo Un año haciendo Este negocio Porque las personas Se están haciendo responsables Entonces Y eso es una oportunidad Para cualquier persona Es muy 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 inclusivo O sea Cualquier persona Que es capaz de actuar A pesar del miedo A pesar de las críticas Que escucha afuera Va a lograrlo Y yo siempre digo a la gente Es que todo el mundo Tiene miedo Cuando uno quiere entrenar A hacer algo diferente Cuando uno quiere emprender A montar un carrito De hot dogs O cualquier cosa La gente siempre Le va a decir Ah hay otro carrito En ese lugar Ahí no va a pasar gente Va a entrenar Y de qué va a vivir Yo ya lo viví en el fitness Fui atleta profesional Viví a través del culturismo Gracias al culturismo Y yo si ya lo hice una vez Lo voy a volver a hacer aquí Las veces que sea Es tener la creencia En uno mismo Y no dejarme afectar De lo que piense el otro Y siempre Siempre que uno haga algo nuevo La gente te va a señalar El entorno tuyo Que es el más cercano Es el que te va a decir Y de pronto No lo hacen desde Desde la rabia Lo pueden hacer desde el amor Por ejemplo Mi mamá y mi papá Mi mamá perdón Mi papá no Mi mamá Por ejemplo Mi mamá Mi mamá ha sido una mujer Muy conservadora Muy conservadora Que ahorra mucho Que es muy meticulosa Para tomar decisiones Muy, muy Sí, muy conservadora Entonces ella me dice No, eso no sirve No sé qué Pero desde el amor De que dentro de las vivencias Que ella ha tenido Así es que le ha funcionado Entonces dentro de las Dentro de sus creencias Ella cree que así es que Me tiene que funcionar a mí Pero son sus creencias Son sus experiencias Yo no puedo Poner mis sueños En manos de mi mamá En manos de mis amigos Y en manos de un entorno Que a mí no me está dando nada Y yo no Pues vamos a hacer que pase Y ya hoy en día Tenemos un equipo De más de 700 personas Tenemos 6 personas Que ganan 12 mil dólares Tenemos como 8 personas Que ganan 4 mil Más de 50 personas Ganando arriba de 2 mil 500 dólares Más de 100 personas Cobrando más de 700 dólares Y eso para mí Ha sido un cambio de vida brutal No por lo que gano Es por lo que puedo ayudar En las personas Porque hay personas Que estaban en crisis total Y aquí en dos meses Ya cobrando 700 dólares 700 dólares en Colombia Puedo vivir bien Pero no Bien, bien, bien Con comida, todo bien Y ya les cambia la vida Entonces yo Encontré mi propósito Entonces ahí pues voy a lo que digo Porque ya no compites Porque encontré el propósito En la gente Me encanta este negocio Me encanta motivar Me encanta liderar Porque también me genera Una responsabilidad De que tengo un equipo Muy grande Y yo qué Tengo que educarme más Tengo que leer más Tengo que volverme más Tengo que ser más Para poder dar eso a la gente Porque si no Me están Tú le dirás En la medida Que tu crecimiento personal crece Y tu cheque crece Proporcionar lo que es Tu crecimiento personal Entonces hasta Entonces llega la gente ¿Cuánto se quiere ganar? Ah, me quiero ganar 2000 dólares Listo Eduquemos ¿Está dispuesto a educarse? Sí Sí, no Esto no es para usted Y ya Un cambio de vida brutal 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 Y este 2021 Va a ser incluso mejor Si el año pasado Salto cuántico Este año Sí va a ser el salto cuántico Porque ya tengo Como la mentalidad Ah bueno Otra cosita Que me pasó Este año pasado Cuando llegó la pandemia Que cobre En esa pandemia Pase de 2000 A 4000 A 12000 Tuve un momento Súper bonito Porque yo me acuerdo Cuando mi abuelita se murió Cuando mi abuelita Murió de cáncer Eso fue cuando yo tenía 16 años Y yo Yo me acuerdo En ese preciso momento Que yo le dije Abuelita Ella no se quería ir O sea Estaba como ahí Como bregando Y yo la veía Súper estresada O sea Ella en ese momento Ya no En esas épocas Ya no podía casi moverse Ya no podía casi hablar Ya estaba postradita En una cama Pero yo siempre fui Como el nieto favorito Pues ella Y ella siempre Les decía a todos Siempre les decía a todos Yo le dije Abuelita No se preocupe Yo le prometo Que yo voy a cuidar De todas las mujeres De esta casa Se lo aseguro O sea En ese momento Le salió una lagrimita Y se murió Entonces yo siento Que en ese momento He tenido una responsabilidad Impresionante Con mi mamá Y con mi hermana Desde ese momento Y obviamente El año en que tuve La crisis económica Mi mamá me ayudaba Mi hermana me ayudaba Y yo me sentía Tan mal Parce O sea Me sentía Como fue Yo lloraba solo Yo te decía Parce Yo me encerraba a llorar solo Inclusive mi novia Nunca se ha dado cuenta Que yo lloraba solo Y fue puta ¿Y dónde está el hombre El proveedor El responsable Por la familia ¿Qué me está pasando? O sea Fue un momento De crisis brutal Pero fue mucho El aprendizaje Porque pues también Uno tiene que estar Dispuesto a recibir Y eso también El dar Está en recibir también Entonces Cuando pegué ese rango Ya yo lloraba A mi mamá Mi hermana Está haciendo el negocio Conmigo Entonces mi hermana Ya no necesita Que me la ayude Mi hermana Ya está generando Ah bueno Mi hermana se pasó Para la compañía mía Y está generando En este momento Casi 12 mil dólares Entonces yo digo Pues puta Lo estoy haciendo Parce Lo estoy haciendo Siendo consciente Viviendo el proceso Porque es muy fácil Compararse Y eso es un error En el que todos caemos Cuando uno se compara Se frustra Y cuando uno se frustra Entra en un vacío De no ser Lo suficientemente Merecedor No ser esto Me falta lo otro Me falta lo otro Y cuando estamos En esa carencia Vale bro No yo Cuando me dices esto Pienso en La mayoría de las personas Buscan siempre el resultado La gente siempre va Por el resultado Ok pero quiero Quiero llegar a eso Ahora Cuando tú me dices esto Tu Impulso Fue primordialmente El significado De lo que era Llegar a ese tope Tú estabas haciéndolo Básicamente Por el significado De primero Le prometiste a tu abuelita Que ibas a cuidar A todas las mujeres De la casa Segundo Pues Te sentías como que Tú puedes hacer más Tú te sentías como que Sabes que yo he llegado acá Y ahora Porque como estoy acá Que no puedo ni ayudar A mi novia A mi mamá O a quien sea ¿Sabes? Y yo pienso que cuando uno Persigue un significado Bien sea de ayudar a los demás Bien sea de darle valor A los demás ¿Sabes? No solo el Oh voy a ganar mucho dinero O sabes que Este Nada Con esto ya me la hice Dice me compro Mi carro Mi casa Lo que sea Más que Buscar El valor A las cosas Y hay una frase Que dice ¿Cómo se llama Este Este pana? Es súper conocido Pero él dice que El éxito Sin sentimiento De logro Es fracaso Básicamente Lo que quiere decir ¿Cuántas personas No conoces Que han llegado Al éxito O han generado Suficiente Dinero Y todavía se sienten vacíos Cuando llegan a ese punto ¿Sabes? Y es porque No han tenido significado En lo que están haciendo Lo que están haciendo Todos por el resultado Del dinero Y todo aquello Pero perdieron su Propia identidad En el camino Y yo pienso Que tú eres Básicamente Una prueba Propia De lo que es Luchar Por ayudar A los demás Y no por Básicamente El ¿Sabes qué? Como que El dinero Primordialmente Sino por Las personas Alrededor tuyo Y por ayudar A los demás También ¿Sabes? Yo le digo A la gente Parce Que el dinero Nunca era En consecuencia De ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí Te escucho Yo le digo A la gente Que el dinero No es el fin El dinero Es una consecuencia ¿De qué? De hacer las cosas Con intención Esa intención Donde la vas a encontrar En un porqué Definido O sea Eso es lo más importante La primera pregunta Que yo le hago A la gente Cuando entra a este negocio ¿Cuál es su porqué? Cuando uno no sabe Para dónde va Cuando uno no sabe Qué lo motiva Cuando uno no sabe Qué es lo que quiere Cualquier cosa le sirve O ya llegó Y si ya llegó Es porque se va a quedar En el mismo punto Y no va a sentir Merecedor de algo La gente se mueve Por dolor O por placer Siempre La gente se mueve Por dolor O por placer Entonces yo digo A la gente Hágame una lista De los 100 Por qué usted Quiere hacer este negocio ¿Cuáles son? Puede ser Porque estoy cansado De andar en bus Porque estoy cansado De tener que elegir Una cosa o la otra Porque quiero un mejor futuro Para mis hijos Por mi crecimiento personal Usted puede poner Entre más razones Tenga para hacer este negocio Y lo escriba Y lo decrete Usted no se me va a rajar nunca No se me va a rajar nunca Este negocio Entonces yo siempre A toda persona que entre Yo le hago esa tareita Porque cuando se quiere rajar Yo le digo Eh Y los por qué tuyos Es que ya te quiere decir Entonces usted no se quiere tanto O usted no tiene Una verdadera razón Una verdadera motivación Para hacer que el negocio suceda Y emprender no es fácil Porque es que solamente Las personas que emprende Estamos hablando Que es el 5% de la población Wow El 5% de la población Entonces la gente Tiene que entender Que está emprendiendo Y para emprender Tiene que hacer Lo que el 95% De la gente no hace Para vivir después Como ese 5% Ese es el proceso Que toda persona Tiene que vivir En este negocio digital O en cualquier otro Emprendimiento Sea algo tradicional Lo que sea Hay que pagar el precio Pero es lo que la gente No entiende Dice no Me voy a ser rico en un mes Sí Es que hay personas Que tienen resultados Nosotros tuvimos resultados En un mes Cobrando 2.500 dólares Pero lo que no entiende Es que nosotros Antes de estar en el negocio Ya teníamos Un crecimiento personal Ya nos educábamos Ya leíamos Ya teníamos intención De hacer negocio Ya tratamos de conectar Con la abundancia Las personas Entran a este negocio Sin leer Sin educarse Con mentalidad De ser empleados Entonces Hay que soltar Un montón de paradigmas Educar a las personas Antes de que empiece a cobrar Yo le digo Este negocio Es mínimo un año Sí En un año Usted va a cobrar Pero si usted Mora más Ya usted mira Porque es que Hay una historia De un líder De la misma Lleva 15 años Haciendo este tipo De negocios Y él está generando Hoy en día Casi 500.000 dólares Al mes Después de 15 años Y la historia Y la historia de él Fue que Él era Él era del campo O sea Él era del campo Del campo Del campo Él dijo No, yo para Para tener resultados Me tengo que ir para la USA Se fue para la USA Pero se fue ilegal Y se fue pasando La frontera Se demoró 6 meses Creo que 6 meses En llegar a Estados Unidos 6 meses Wow Empezó a hacer el negocio Empezó a hacer el negocio Y se demoró Un año En firmarse A la primera persona Un año En firmarse A la primera persona ¿Qué tal Dónde ese manso Era rajado? Imagínese Hoy en día Es de las personas Que más generan ingresos Y es el vicepresidente De la compañía De nosotros Genera 500.000 dólares Al mes Yo siempre le cuento Esta historia a la gente Porque es que la gente Bueno, normalmente Todos nos volvemos Muy inmediatistas Porque somos tan consumistas De lo que vemos En redes sociales Y vemos todo un mundo Perfecto De que las cosas son así Y la gente vende Plata fácil Que ponga el dinero Y yo le doy una rentabilidad Del 200% Entonces Estamos muy desinformados De lo que verdaderamente Hay que hacer Para tener resultados En nuestras vidas En cualquier área En cualquier área Correcto Bueno hermano Yo pienso que Lo has dicho Con mucha claridad Y desde principio a fin Yo pienso que ha sido Una historia De verdad Demasiada motivadora Para cualquier persona Que lo esté escuchando Ahorita Con la historia De David Yo sé que Puede inspirar A cualquier persona Que esté viendo Este video ahorita En que si se puede De que Si tiene las ganas Si tiene la convicción Y la dedicación Puede llegar A donde quiera Y como dice Y como dice David Eso no es solamente Empezar Sino la constancia Que mantenga En el proceso De cualquier Cualquier cosa Que quieras emprender Bien sea Hacer ejercicio Los abdominales No se van a crear En un solo día Se tienen que crear En qué estrés Seis Un año Dependiendo de La intensidad También en que tú Estudies La intensidad En que le dediques Tiempo Porque yo pienso Que también Esa es otra cosa La gente dice Bueno pues lo estoy Haciendo por un año Pero ajá Y qué has hecho En ese año Qué tanto has aprendido Qué tanto has utilizado El tiempo ¿Verdad? Pero bueno Con esto David Te voy a dar la oportunidad De que Le des un consejo A la persona Que esté viendo esto De cómo puede Mejorarse a sí mismo Aparte de los negocios Cómo mejorarse a uno mismo En lo que es la parte De desarrollo personal Que yo sé que va muy De la mano Del desarrollo físico Y de la fe Y del dinero ¿Qué le recomiendas A una persona Que está viendo ahorita Que está con la pandemia Súper deprimido O está Perdió su trabajo Lo que sea ¿Qué le dirías tú A una persona Para que No pierda la fe Y arranque Con cualquier idea Que tenga Bueno yo creo Que la base De todo resultado En lo que sea Es la creencia Pero cómo le digo A una persona Que no cree Que crea Llenándose de amor propio Eso es lo más importante En el amor propio Está el reconocimiento ¿Cómo me voy a reconocer Si de pronto Si me siento mal Conmigo mismo? Usa los espejos Usa las personas Que están a tu alrededor O sea Todas las personas Con las que compartes En este momento Todas Tu familia Tus amigos Son espejos Son espejos Que tú atraes A tu vida Que te están mostrando Arias Que si tú ves Positivas en ellas Es porque tú También las tienes Y si tú ves Negativas en ellas Es porque tú También las tienes Que sanar Mírese a un espejo ¿Cómo se llena Amor propio? Desde el agradecimiento O sea El agradecer Es la base fundamental De la abundancia Porque es aumentar La vibración Desde la gratitud El agradecer Es decirle a Dios Literal Dios No necesito nada Lo tengo todo Gracias Esa es la gratitud Puedes que estés pasando En la peor situación económica Puedes que estés pasando En una ruptura emocional Y la hipueputa Pero usted está trayendo Esa situación Y agradezcale a Dios Que está tocando fondo Porque cuando uno toca a fondo Se reconoce Cuando uno toca a fondo Aprende Y como te dije antes Usted tiene que sentir Ese vacío Antes de salir Y cuando uno ya toca a fondo ¿Qué es lo único Que tiene que hacer? Pararse Entonces agradezca Agradezca Lo único que tiene que hacer Agradecer Dios gracias Me terminó mi novia No tengo plata No tengo palarriendo Pero gracias Porque yo lo atraje Y yo necesito Vivir esta experiencia Para trascenderla Gracias Porque no me falta la comida Porque tengo extremidades Porque tengo salud Porque tengo vista Porque puedo escuchar Puedo sentir El problema es que No agradecemos Por lo más mínimo Todo el tiempo Comparándonos Me falta esto Me falta el carro Me falta el iPhone Me falta Me falta Me falta Eso es carencia Y como estás vibrando En carencia En que yo quiero Me falta Me falta Me falta Adivine que le va a dar Dios Lo mismo que usted Le está pidiendo Necesidad Como le estás diciendo A Dios Me falta Me falta Dios Dios como es tan perfecto Y tan maravilloso Y te ama tanto No te va a dar nada Para que usted siga sintiendo Lo mismo Así funciona el universo Y agradezca Porque entre más duro Sea el abismo Entre más duro Sea lo que está pasando Más luz va a salir de ahí Excelente hermano Y yo pienso que sí hermano El dolor siempre Nos va a crear En nosotros Aprendizaje Agradecimiento Y pues Te voy a Con esto cerrar hermano Y te voy a chance Para que promuevas Lo que estás haciendo Porque sé que De alguna manera u otra Pues acá Cualquier persona Pues si está En necesidad De hacer algo nuevo Sé que Que le va a servir de mucho Y igualmente para ti Para que Le des esa enseñanza Pues entonces Adelante Ah bueno Bueno La persona que está interesada En hacer parte del equipo Aprender de trade De desarrollar una habilidad No solamente aprender de trade Sino aprender de liderazgo Y crecimiento personal Sientas en la libertad De escribirme En mis redes sociales En el Arroba Guerrero Física en Instagram Yo le respondo Con total gratitud Y el otro consejo Que yo le doy a la gente No le de miedo De equivocarse No le de miedo De equivocarse Porque lastimosamente Nos condicionaron Desde el colegio Que si usted se equivoca Saca cero en el examen Que si usted se equivoca En este Reprueba La materia O sea Antes En esa prueba En saludo Usted se va a empezar A conocer Va a saber Que le está gustando Va a saber Que sí Que no Para seguir mejorando En ese proceso De crecimiento personal No le de miedo No le de miedo De equivocarse No le de miedo De intentar Cosas nuevas Que hay donde está La verdadera sabiduría Bien hermano Bueno Estoy muy De verdad Que agradecido Por la oportunidad Y te doy la gracia Porque sé que estás Tomando tiempo De otras Cosas que tenías Que hacer Y con la familia Y pues Con esto hermano Espero que Que la gente Le guste la entrevista Y hagamos una segunda más Cuando ya tengas De generando Por los 100 mil Es una La idea es a fin de año General Arriba de 140 mil O sea En diciembre nos vemos Esto lo decreto ya Ahí está Ahí está Decretado Justo Claramente Agradezco Por este espacio Porque yo sé Que es una oportunidad Para que muchas personas Se sientan identificadas Con mi historia Inclusive con la tuya Y digan Uff parce Esto hermano Les ha tocado más duro Yo también puedo Pasé por lo mismo Que hay que hacer Eso es lo más importante Transmitir ese mensaje A todo el mundo Y ya Eso es rueda Excelente hermano Bueno Muchísimas gracias A todos Que están mirando El video Que tengan Excelente día Tarde o noche Donde sea que estén Y con esto Nos despedimos Chao Que estén bien